Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. ¡Qué bueno es Dios! Voltece a su vecino, dígale, hazlo y hazlo ya. Dígale a su vecino, hazlo y hazlo ya. Porque para luego es tarde, ¿verdad? Así es el nombre del tema esta mañana, hazlo y hazlo ya. Como cuando usted se va a levantar en la mañana, ya no espere los otros cinco minutos, ¡Levántese y levántese ya! Así dígale a su vecino, ¡Levántate y levántate ya! Es para hoy, no para mañana. ¡Ah, qué bueno es Dios, ¿verdad? Esa fue la Palabra que Dios puso en mi corazón para esta mañana. Hazlo, pero hazlo ya. Hazlo, pero hazlo ahora. Porque los días son malos, dice la Escritura, ¿sí o no? Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y esta mañana estamos aquí para aprovechar bien el tiempo. Voltece a su vecino, dígale, aprovechemos bien el tiempo esta mañana. Pongamos atención a lo que Dios quiere decirnos, a lo que Dios quiere hablarnos, porque sé que tiene buenas nuevas para cada uno de nosotros y para aquellos que toman un tiempecito y nos ven a través de los medios de comunicación. ¿Verdad? Así es que Dios está aquí y está con cada uno que decidió esta mañana darle un tiempo a Él. Así es que, en el camino de la vida, muchas personas caminamos en indecisiones. ¿Ha visto usted lo que es eso en un momento, caminar con una indecisión? No siempre estamos decididos a hacer algo. Hay momentos en los que caminamos bajo indecisiones. Como que hay cierta duda que en un momento va a restar fuerza y va a restar recursos y va a restar todo lo que necesita una decisión para que se realice. Así es que, cuando nosotros caminamos en indecisiones, y digo caminamos por lo siguiente, porque aunque nosotros en un momento pareciera que estemos parados o estancados, la vida continúa caminando. ¿No es cierto? Sé que nosotros no podemos dejar de caminar en esta vida, aunque en un momento digamos que no estamos caminando, porque la vida sigue transcurriendo, la vida sigue pasando, y si nosotros no determinamos hacer decisiones para ponerlas por obra, las indecisiones nos mantendrán en el hilo, no únicamente de la inseguridad, sino del peligro en un momento determinado. Así es que Dios esta mañana quiere afirmar nuestros corazones de tal manera que podamos lograr los objetivos y las metas que nos hemos trazado para la gloria de su nombre. ¿Cuántos han determinado tener una buena familia? ¿Cuántos han determinado tener buenos hijos? ¿Verdad que sí? Tener un buen trabajo, tener buenos compañeros de trabajo a nuestro alrededor. Diga conmigo, todo esto depende de mí. ¿Verdad? Cuando asumimos la responsabilidad de que nuestro crecimiento va a hacer florecer todo lo que tengamos alrededor, entonces decidimos crecer. Y crecer es ser instruidos, crecer es ser enseñados, y poner por obra aquello que aprendemos. Así es que, ¿qué es lo que en un momento nos hace caminar en indecisiones? Es bueno hacer una referencia de esto para que podamos saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros o con nuestros corazones esta mañana. ¿Qué es lo que nos hace caminar en una indecisión? Muchas veces lo que nos hace caminar en una indecisión es el temor a los riesgos que se pueden correr. ¿Cuántas personas en un momento determinado consideran los riesgos que se pueden correr al iniciar o al hacer o al determinarse a hacer algo y entran en una indecisión? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y estamos pensando si al final de cuentas lo haremos. Otra de las razones por las que en un momento caminamos en una indecisión es debido a las consecuencias de haber fallado una vez anteriormente. Cuando nosotros hemos experimentado una falla, un fracaso, nos es difícil tomar una decisión firme para hacer algo de nuevo, como que el fracaso o la falla del pasado nos predijera que en un momento nos va a suceder lo mismo. A ver si me explico esta mañana. Así es que tanto las consecuencias de haber fallado como los fracasos en un momento nos van a hacer permanecer en una indecisión. Otra de las razones por las que en un momento podemos pasar por una indecisión es debido a las pérdidas financieras que hemos tenido en el trayecto de nuestra vida al haber emprendido algún proyecto. Y en lugar de haber ganado todo lo que pensábamos ganar, perdimos todo lo que no pensábamos perder. Fíjense que interesante. No ganamos todo lo que pensábamos ganar y perdimos todo lo que pensábamos, todo lo que no pensamos perder. Eso hace que en un momento no hagamos decisiones firmes para volverlo a hacer, para volverlo a intentar. ¿Cómo cantábamos hoy? Él lo hará otra vez. Si abrió una vez el mar, lo abrirá otra vez. Si Él te libró una vez, te librará otra vez. Y lo hará hasta el último suspiro de tu vida. Así es que aprovechemos hoy que estamos en un buen tiempo para un nuevo comienzo. Otra de las razones por la que en un momento no caminamos firmes en nuestras decisiones es por la falta de credibilidad. Debido a personas a nuestro alrededor que en un momento nos fallaron, no nos cumplieron, nos engañaron, qué sé yo, tantas cosas, nosotros perdimos la credibilidad. Y cuando nosotros perdemos la credibilidad, inmediatamente aparece la duda de si funcionará o no lo que queremos hacer o lo que pensamos hacer. Así es que estamos asociando las situaciones de un pasado con la de emprender algo nuevo en este tiempo o en este momento. Otra de las razones por las que muchas veces caminamos en una indecisión es por la pérdida de relaciones. A veces las personas que no están de acuerdo con nuestros proyectos o no creen en lo que nosotros podemos hacer nos hace restarles esa fuerza para emprender. Como que en un momento entramos en una duda, como que si todos los que están a nuestro alrededor no están de acuerdo con lo que vamos a hacer, nosotros muchas veces decidimos parar. Y esa es otra de las razones por las que caminamos en indecisiones. Y me llama la atención la siguiente que de alguna manera tiene que ver, pero muchas veces los desacuerdos con personas a nuestro alrededor nos hace caminar en una indecisión. Acuérdense que hay personas a nuestro alrededor de mejor no lo hagas, más vale pájaro en mano que cien volando. No sé si está bien ese tipo de dichos, ¿verdad? Como mejor confórmate con lo que tienes ya que si lo arriesgas de pronto te vas a quedar sin nada. Como que en un momento todos aquellos desacuerdos de personas a nuestro alrededor para emprender algo en un momento influyen para que caminemos en una indecisión. Pero yo creo que quizá la más fuerte para los hijos de Dios que hemos caminado en una religiosidad desafortunadamente y que estamos aprendiendo a conocer a Dios, encontramos este problema, ¿será o no será la voluntad de Dios? ¿Cuántos en un momento hemos pensado y si no es la voluntad de Dios? Hay gente que tiene 20 años esperando iniciar un proyecto porque está pidiéndole a Dios que le confirme si es de él. Hay quienes ya se les pasó la edad de casamiento porque están esperando que Dios les confirme si es o no la princesa o el príncipe con el que deben vivir toda la vida. Miren que tremendo como en un momento determinado hasta pensar en si es o no la voluntad de Dios nos puede hacer caminar en una indecisión. Y por último escribí lo siguiente porque pareciera que en un momento Dios no nos confirma aquello que nosotros queremos hacer o que queremos emprender. Y como Dios no nos confirma y no nos confirma y no nos confirma entonces nosotros seguimos esperando el tiempo de Dios. ¿Ha oído usted a mucha gente que dice en el tiempo del Señor? Todo es en el tiempo del Señor. Pero lo tremendo aquí no es que Dios no tenga un tiempo para hacer las cosas sino que nosotros en ese pensamiento nos mantenemos esperando el tiempo y no trabajamos para que el tiempo del Señor llegue. mire que interesante lo que voy a enseñar esta mañana y el Señor me dio un pasaje donde encontré una historia que no es muy común creo en los mensajes o por lo menos no he tenido la oportunidad de oír muchas prédicas sobre este personaje que Dios me dio Jonathan ¿Cuántos han oído de Jonathan? Jonathan hijo de Saúl ¿verdad? un muchacho que de alguna manera hizo una diferencia ahí con su padre aunque hoy no nos vamos a a referir específicamente a eso sino vamos a aprovechar la vida de Jonathan para ver como este muchacho decidió emprender algo diría conmigo emprender algo hacer algo voltease a su vecino no dígale haz algo y hazlo ya dígale haz algo y hazlo ya despierta tú que duermes que bueno que aquí todos estamos despiertos pero creo que es tiempo de creer que Dios está con nosotros ¿cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿y cuántos creen que Él lo hará? pues le cuento que Él ya lo hizo al que Él está esperando que haga es a nosotros el Señor ya había abierto el mar para Moisés o lo abriría cuando Moisés estaba frente al mar Él ya lo había abierto todo lo que necesitaba era que Moisés hiciera su parte Él lo va a hacer ¿por qué lo va a hacer? porque Él ya lo hizo a ver si me explico dice la Biblia que en Jesús ya nos fueron dadas todas las bendiciones el problema es que nosotros en un desconocimiento porque la escritura dice que el pueblo perece por falta de conocimiento y cuando nosotros no tenemos el conocimiento la enseñanza la revelación de la palabra por el Espíritu Santo no hacemos la parte que nos corresponde y entonces vivimos una vida incrédula una vida indefinida una vida insegura cuando Dios va a trabajar a través de la certeza de haberle creído dice la Biblia que aunque nuestra fe sea como un granito de mostaza será suficiente para decirle a la montaña ¿quién le va a hablar a la montaña? ¿el Señor o nosotros? nosotros Él ya lo hizo ahora Él está esperando que nosotros hagamos la parte que nos corresponde y entonces lo que me bendijo realmente de este pasaje fue ver la actitud de Jonathan la cual quiero transmitirle esta mañana y que en un momento cambió mi vida dice la Biblia y estamos en el libro de primera de Samuel capítulo 14 del versículo 1 en adelante y dice ahí la escritura esta es la nueva traducción viviente cierto día Jonathan le dijo a su escudero ven y vamos a donde está la avanzada de los filisteos pero Jonathan no le dijo a su padre lo que pensaba hacer para hacerle un poquito de referencia en este pasaje que vamos a continuar leyendo se trata del momento en el que el pueblo de Israel se había atemorizado ante los ejércitos de los filisteos de tal manera que gran número de israelitas habían corrido a esconderse a cuevas a lugares donde no los pudieran encontrar y dice que a Saúl le quedaron como unos 600 hombres dispuestos a pelear pero los filisteos eran miles así es que Saúl pues con 600 hombres estaba ahí pensándola otros escondidos en cuevas y metidos por ahí me imagino yo en los bosques y entonces Jonathan viendo la situación en la que estaba el pueblo de Israel hace una decisión diga conmigo una decisión y yo quiero que vea como Jonathan hace una decisión dice cierto día porque sería que no especificaron el día cierto día en un momento determinado él tomó la decisión voltease su y dígale hoy es el día de tomar decisiones hoy es el día de hacerlo hoy dígale no mañana hoy en un momento Jonathan me imagino ahí pensando en toda esta situación que estaban viviendo y luego los filisteos estaban en la avanzada ya estaban en un lugar listos para irlos y atacarlos dice que él dijo me imagino yo ahí con su escudero yo tengo que emprender algo ahora y por la manera en la que se da el pasaje yo me atrevo a pensar que Jonathan decidió emprender una aventura emprender una aventura es ir de alguna manera como hacia la nada aunque con objetivos claros como con nada pero teniéndolo todo no es cierto en un momento determinado lanzarse a una aventura no sé si usted ha oído los testimonios de personas que prepararon viajes para ir a Rusia a ver el mundial ahora que estamos en esta época de los juegos de el mejor deporte del mundo este hubo personas que por 10 años oigas prepararon un viaje que están realizando ahora 10 años prepararon su viaje no voy a entrar en detalles porque se nos va la mañana en ese tipo de asuntos pero lo que estoy diciendo es que mucha gente planificó un viaje planificó decidió hacer algo aunque le llevara tiempo pero decidió experimentar una aventura yo pienso en un momento determinado dos personas de un país cinco de otro bueno de diferentes lugares se ha oído testimonios de personas que decidieron emprender una aventura Jonathan ¿por qué le llamo yo a esto una aventura? ¿de dónde saco yo esto? ¿de dónde saco yo que esto es una aventura? yo creo que haberme lanzado a la experiencia del evangelio con Jesús fue una aventura porque realmente yo no conocía nada dos tres referencias de qué hizo qué hace y qué seguirá haciendo pero era una vida que yo tenía que experimentar con él ¿sí o no? yo no podía vivir de lo que alguien me pudiera contar de lo bueno y maravilloso y yo no experimentarlo así es que yo creo que todos en un momento decidimos tenemos que decidir emprender algo y esta es una buena mañana para decidir emprender una aventura con el Señor pero mire cómo la inicia Jonathan primero le dice a su escudero de alguna manera fue sabio más mejor son dos que uno no es cierto si uno cae el otro lo levanta así es que vino él le dijo a su escudero ven y vamos a donde está la avanzada de los filisteos se imagina diciéndole a su escudero vámonos a la boca del lobo o no estaba la avanzada ahí estaban ya los ejércitos filisteos y él dice vámonos para allá y entonces dice la escritura más adelante que crucemos hasta la avanzada de esos paganos le dijo Jonathan a su escudero oiga esto tal vez el Señor nos ayude se imagina el atrevimiento de Jonathan ni siquiera tenía la certeza de que el Señor lo estaba enviando ni la certeza de que el Señor lo iba a ayudar mire como Jonathan se lanza con su escudero pero eso si le advierte al escudero que solo hay una posibilidad que no es algo seguro ¿cuántos se animan? ¿cuántos en un momento se atreverían a creer que Dios va a respaldar a aquellos que deciden hacer lo correcto que deciden hacer lo bueno que deciden emprender una vida que dé testimonio de un Dios glorioso de un Dios grande de un Dios poderoso de un Dios creador del cielo y de la tierra ¿cuántos se atreverían a emprender esta mañana el salir de la comodidad de donde ahora se encuentran o nos encontramos en un momento determinado así es que dice aquí Jonathan tal vez el Señor nos ayude porque nada puede detener al Señor en otras palabras él sabía que él y su escudero no iban a hacer mayor cosa no lo iban a lograr pero si el Señor los ayudaba no habría nadie que los parara entonces yo encuentro aquí número uno le dije decidir emprender una aventura es hacer algo con probabilidades de conseguirlo no con el objetivo claro de conseguirlo de alguna manera participar en altas y bajas durante ese trayecto pero número dos es importante considerar que solo no lo hará solo no lo hará porque no fuimos diseñados para andar en la soledad creo que es importante que nosotros aprendamos a contar con alguien para que en un momento determinado pueda ayudarnos en los momentos difíciles así es que creo que Jonathan cumplió esas dos cosas y número tres no le contó a su papá y yo me pregunté qué habría pasado si él le cuenta qué había pasado si Jonathan le cuenta a su papá Saúl tenía un problema si usted ha leído la historia Saúl tenía un problema en la que él se consideraba de la familia más pequeña de su lugar el más insignificante de sus hermanos la autoestima que tenía Saúl estaba afectada en cuanto a tener baja autoestima y también su identidad estaba afectada qué cree usted que le hubiera dicho una persona en ese nivel a una persona que quiere emprender algo una persona que tiene problemas con su identidad y una persona que tiene la autoestima baja qué le puede decir a alguien que va a emprender algo cuáles serán los consejos que le irá a dar usted cree que lo va a animar o lo va a desanimar le va a decir ni has comenzado ya perdiste le va a decir hay personas que tienen tanto problema en su estima en su autoestima o en su identidad que no se ven más allá de donde están haciendo mejores logros y es una de las razones por las que las personas no alcanzan mis hermanos necesitamos ser sabios para saber con qué personas nosotros no podemos debemos debemos contar porque usted puede contar con muchas pero debe contar con las que debe contar con personas que estén en el mismo espíritu con personas que estén en la misma manera de pensar en la misma manera de ver que estén en ese proyecto en el que usted cree que pueden lograr los objetivos que se ponen por delante así es que creo que Jonathan fue sabio al no contarle a su papá dígame si no los hijos muchas veces conocen a los papás en muchas áreas que otras personas no conocen en el momento los hijos saben cuál es el problema no es cierto así es que no o mejor al contrario aprende a rodearte de personas que te puedan ayudar a llegar al cumplimiento de tu objetivo habrán personas negativas en esta tierra habrán personas que se viven quejando habrán personas que están muy bien acomodadas que no quieren salir de su comodidad tenemos que empezar a ver de esa manera así es que cuando este hombre decidió dice aquí y esto me llama la atención que cuando él decidió irse para esta avanzada de los filisteos dice Jonathan tuvo que descender de entre dos peñascos llamados voces o voces y cene y un peñasco estaba al norte ahora cuando yo me puse a leer esto dije yo que incómodo que incómodo debe haber sido el caminar de Jonathan en medio de estas de estos lugares o no es cierto algo más que yo vi ahí es que Jonathan estuvo dispuesto a dejar su comodidad y empezar a tener un camino difícil porque aparte de que el camino era difícil tenía que tener cuidado de donde en el momento en que se acercara al enemigo si o no de aquello que él quería conquistar de aquello que él quería hacer entonces Jonathan deja su zona de seguridad o su zona de comodidad para entrar en esa aventura pero mire lo tremendo aquí que cuando él decide hacer estas cosas estaba consciente de a donde iba porque él podía perder su vida ¿cuántos estamos dispuestos a emprender aún considerando que el costo puede ser nuestra propia vida cuando nosotros estamos pensando de esa manera estamos pensando en estamos pensando en luchar hasta la muerte cuando usted decide emprender algo tiene que determinar llegar llegar o llegar y no en un momento pensar que puede regresar cuando usted decide dejar un mal hábito cuando usted decide apartarse del pecado cuando usted decide hacer algo para la gloria de Dios tiene que tomar en cuenta que en esa aventura le puede costar aún la propia vida pero mire que maravilloso es pensar que si estamos dispuestos a darlo todo que Dios no hará por nosotros yo creo que Dios consideró todas estas actitudes de Jonathan dijo este muchacho de veras quiere hacer algo en la vida ¿cuántas veces usted ha intentado hacer lo que quiere hacer cuántas veces ha intentado y Dios lo hará otra vez y muchos a su alrededor allá vas otra vez no entendés no entendés te va a ir mal hombre te va a ir mal ya 10 veces te fue mal la 11 también cuánta gente hay a nuestro alrededor que desanima que desalienta pero aquí lo importante es que nosotros necesitamos continuar en un alto grado o nivel de riesgo incluyendo nuestra propia vida y mire que tremendo que cuando Jonathan hace eso y le dice a su escudero le hace la siguiente observación tal vez el señor nos ayude porque nada puede detener al señor él puede ganar la batalla ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos eso le estaba explicando Jonathan a su escudero pero mire lo que le contesta el escudero haz lo mejor haz lo que mejor te parezca respondió el escudero oiga esto estoy contigo decidas lo que decidas aquí hay otro nivel de gente con la que usted puede contar porque mucha gente le puede decir tantas cosas y a la hora de rajar o cote decían en mi país se desaparecieron ahí estaremos lo haremos no lo dejo como dijo Pedro hasta la vida daré por ti le dijo antes que el gallo cante me vas a negar tres veces porque aquí hay algo interesante que debemos considerar si la llenura del espíritu santo ese era un Pedro antes de ser lleno del espíritu santo en nuestra humanidad va a ser muy difícil cumplir nuestras promesas por no decirle imposibles pero llenos de la presencia de Dios seremos capaces de decirle señor te seré fiel hasta la muerte hermano estas aventuras con Dios es cuestión de decisión hasta la muerte lo hagas o no lo hagas yo voy a estar contigo señor me hagas el milagro o no me lo hagas me sanes o no me sanes yo voy a estar ahí hasta la muerte señor aleluya yo me puse a ver que este escudero no le pidió ninguna garantía a jonatán fíjese que interesante si no le dice estoy contigo decidas lo que decidas no le dijo vamos a decidir juntos le dio a jonatán el privilegio de decidir y el estaría ahí y jonatán le había advertido que la vida les iba en cuenta jonatán dije si bueno jonatán no tenía la certeza de que dios lo ayudaría únicamente la posibilidad de que dios lo ayudaría pero cuando nosotros podemos considerar eso cuando nosotros podemos considerar tener la posibilidad no la confirmación y que dios dijo no la posibilidad que dios nos ayude que cree usted que dios piensa cuando un papá dice señor ayúdame a conseguir otro trabajo yo quiero que mi familia esté mejor pero no quiero perder los tiempos de buscarte no quiero perder los tiempos de congregarme yo necesito un mejor salario señor pero necesito que tú te involucres para que no me afecte los tiempos para estar contigo que cree usted que dios va a hacer cree usted que en este proyecto haya una posibilidad que dios ayude a este hombre o a esta mujer que ese hombre o esa mujer le diga señor quiero un trabajo bien pagado pero que no me aparte de ti porque yo he oído personas que dejan de congregarse que dejan de tener una relación con dios porque ya no tienen tiempo debido a tanta bendición de trabajo pero que pasa cuando nosotros aprendemos a hacer decisiones y no con la certeza de que sea o no la voluntad de dios pero si tenemos en nuestro corazón que es la responsabilidad que tenemos frente a aquello que estamos desarrollando cuantos creen que dios se involucraría en personas o con personas que emprenden algo para alcanzar almas señor dame una empresa padre que sea tan poderosa para que pueda aportar señor para alcanzar las almas para el forrecimiento de tu obra donde tu puedas contar con todos esos bienes usted cree que dios no se va a involucrar por eso es que no necesariamente oigo lo que voy a enseñar esta mañana yo no se si muchos van a estar de acuerdo o no pero no necesariamente nosotros tenemos que esperar determinar que es o no es la voluntad de dios cuando asumimos las responsabilidades que la misma palabra nos enseña que fue lo que hizo jonathan hacer algo por el pueblo del señor que dios no lo ayudaría ayer que hicimos el garacel para ayudar a las personas en guatemala y recoger fondos y estuvimos ahí de pronto empezó a llover y me paré así señor me has dado la autoridad lluvia detente y al ratito otra vez la lluvia lluvia que te dije y al ratito otra lluvia que te dije dios lo hará otra vez una vez lo hizo conmigo en un lugar y desde ese día sé que dios lo hará otra vez y ayer dios lo hizo otra vez aunque llovió un ratito cayeron se nos estaban empezando a mojar las cosas lluvia por qué por qué uno tiene la autoridad en un momento aunque dios no le haya dicho mi hijo dígale a la lluvia que pare dios no me dijo yo dije la lluvia que pare y a lo mejor dios me respalde si sabe por qué porque lo que estábamos haciendo era para ayudar a gente que dios quiere ayudar era para enviar recursos que dios quiere enviar y que necesita usar gente estábamos haciendo algo para él no era para mi beneficio beneficio personal usted cree que dios no va a meter su mano en los proyectos de él lo que le estoy enseñando esta mañana es que no necesariamente tenemos que tener la confirmación de dios si sabemos que es parte de nuestra responsabilidad me explico por eso le digo dios no bendecirá a un padre que quiere proveer a su familia dios no sostendrá a una madre y le abrirá puertas que quiere sostener a su familia dios no le abrirá puertas a los hijos que quieren honrar a sus padres y cuidar de ellos dios lo va a hacer pero muchas veces será o no será tu voluntad señor voy a agradecer o no aporto o no aporto dono o no dono se imagina una vida así voy o no voy lo hago o no lo hago lo doy o no lo doy es tu voluntad que de esta camisa o que no la de hermano la iglesia está viviendo una religiosidad tan terrible de la que satanás está aprovechando no solo para bloquear la bendición de aquellos que deben dar sino de aquellos que van a recibir tenemos que decidir emprender una aventura con dios conociéndolo a el atreviéndonos hermano a a tener esa relación con el espíritu santo para que nos enseñe una vida normal una vida en la que usted tiene que saber señor será tu voluntad que vaya a la iglesia hoy por favor hermano señor será que me puedo ir con mis amigos y ir hasta el otro domingo a la iglesia voy a tirar una moneda si cae cara quiere decir que si donde debes tu estar en el momento que debes estar que es lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer aun a costo de tu propia vida pero a veces el compromiso con la gente ay pero es que se va a enojar ay pero es que a lo mejor se me va a ir ay pero es que a lo mejor ya no me va a invitar ay es que a lo mejor ay es que a lo mejor ay es que a lo mejor lo mejor es lo que Dios quiere que hagamos conforme a su voluntad Jonathan sabía que si el hacía algo por el pueblo del señor el señor lo iba a ayudar pero dijo por si porque no tenía toda la certeza como hombre pero mire lo que pasa en esta historia cuando nosotros nos atrevemos a emprender una aventura y decimos bueno mejor me voy con alguien alguien que me pueda ayudar y se une con personas que de veras quieren hacer lo que Dios quiere dice que entonces vino le confió a esa otra persona su escudero hasta donde podían llegar las consecuencias y decidieron irse le dijo Jonathan cruzaremos y dejaremos que nos vean oiga esto si nos dicen quédense donde están o los mataremos aquí está hablando de lo que los enemigos le iban a decir quédense donde están o los mataremos entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos pero si nos dicen suban y peleen entonces subiremos y oiga esto esa será la señal del señor de que nos ayudará a derrotarlo ahora mi pregunta es donde recibió la señal acostado en la cama en la casa voy o no voy voy o no voy lo hago o no lo hago donde recibió Jonathan la confirmación donde el dijo bueno señor aquí ya está lo último ya llegué hasta aquí ahora si dijo vamos a hacer esto si nos dicen quédense ahí o los mataremos nos quedamos si dicen suban suban y vengan a pelear aquí con nosotros subiremos dijo eran miles ellos eran dos se imagina cuando tenemos la oportunidad de atrevernos a creer que Dios está en el asunto cuantos creen que Dios está en este asunto de esta obra de esta obra sobrenatural en la que Dios quiere que todos estemos trabajando todos estemos haciendo algo por su obra algo por su casa tocando puertas hablándole a la gente orando por la gente bendiciendo a la gente trabajando duro para lograr recursos para la salvación de las almas no acostados en la casa ay trabajé tanto esta semana que me merezco dormir todo el sábado y el domingo por favor ayer que hicimos esa actividad le contaba yo a los hermanos cuatro de la mañana cuatro y media me soltó la almohada cuatro y media de la mañana y nos fuimos todo lo que hay que mover orar salir ya orado planchado vestido medio alborotado vámonos para allá cuando salí y la dirección no llevo la dirección y quien va a estar despierto hasta ahora llame a uno llame a otro llame a otro solo oía le dije padre no están despiertos estos muchachos quien estará por allá hasta que me contestó una sierva del altísimo le dije mi hija tiene la dirección para ir aquí a este lugar mire me dijo no la tengo pero yo lo guío de verdad si me dijo no la tengo pero yo lo guío me dijo a ver por donde va por donde está ahora para acá ahora a la derecha ahora a la izquierda se imagina esa confianza que yo tuve que tener y no le dije padre confírmame si tu sierva ya despertó o sigue durmiendo porque durmiendo a lo mejor me va a llevar a otro lado tuve que confiar y a la derecha a la izquierda media vuelta vuelta entera ya llegó me dice me dice mire ahí en la esquina ahí no se que cosas de construcción ya las vi ya llegó pero el punto es que llegue mi día comenzó a cuatro y media de la mañana a que hora cree que terminó mi día doce y media de la noche una de la mañana y a que hora cree que comenzó hoy mi día seis de la mañana porque los siervos necesitan atención y si le cuento durante toda la semana mejor no le cuento porque entonces ya se nos terminó tiempo para pero el punto aquí ay que campeón soy no señor dame la fuerza señor sin ti no lo logro yo sé que humanamente quisiera estar durmiendo que he estado roncando viendo mi fútbol este si me entiende yo quisiera estar pero no debo estar aquí dame la fuerza porque el es el que nos da la fuerza el es el que nos da el poder yo no puedo jactarme esta mañana de oh que tremendo hombre soy que si él no me diera la fuerza yo estuviera roncando en una de esas sillas donde usted está es verdad solo es el señor en nuestra vida pero esas vidas tenemos que venir a él y decirle señor por favor ayúdame quiero hacer tu voluntad quiero vivir para ti quiero quiero resistir al diablo que dice la biblia resistir al diablo y de vosotros huirá ay es que es tan difícil pararse enfrente y aunque el pan se esté haciendo así usted no debo comer pan y el pan cómeme no son batallas campales es verdad dígame si no el pecado en un momento es atractivo usted pone nosotros sino que el pan sea un pecado pero dígame si no hay pecados atractivos pero resistir al diablo y de vosotros huirá bien parado sobre sus pies eso necesita unción eso necesita presencia de Dios eso necesita comunión con Dios eso necesita fluir del Espíritu Santo así es que Jonathan hermano dijo y si y que cree que le dijeron y dijo el escudero atrás yo me atrevo a pensar a saber no se el escudero dijo ay que día que se queden ahí porque a veces es tanto el deseo de preservar nuestra vida y nuestra comodidad si me entiende para no experimentar la gloria de Dios en un momento determinado entonces dice que ellos siguieron cuando los filisteos vieron que se acercaban gritaron miren los hebreos salen de sus escondites que pensarían los filisteos ya los tenemos ya salieron dos dijeron ahí vienen dos los primeros que salieron de sus escondites dice entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonathan suban aquí y les daremos una lección pero Jonathan ya había hecho antes de eso una declaración si nos dicen que suben y peleemos el Señor estará con nosotros así es que entonces vamos sube detrás de mí le dijo Jonathan a su escudero porque el Señor nos ayudará a derrotarlos así que escalaron usando pies y manos se imagina que todavía les faltaba ahora ahora aparte de que iban a enfrentarse con un ejército dos hombres iban gateando para subir así dice aquí o no yo puse gateando ellos decían que usaban los pies y las manos me imagino no creo que iban con los pies levantados y después los pies para arriba iban gateando escalando subiendo se imagina ese esfuerzo y luego cuando llegaran a la cima a pelear por eso le digo que Dios va a usar a la gente que está dispuesta a esforzarse que está dispuesta a dejar su comodidad que está dispuesta a dejar la cama la almohada la sábana lo que sea con tal de servirlo por eso dice el que no aborrezca padre madre esposa hijos y aún su propia vida no puede ser mi discípulo porque por qué razón porque si no solo gustos si pero mañana ah si pero el sábado si pero el domingo si pero el lunes si pero el martes si pero si pero si pero y se va a la vida fíjese como tenemos que hacer hacer decisiones determinadas porque siempre habrá alguien que querrá detenernos vengan para acá les va a dar una lección dijeron ya ya van gateando para arriba vámonos entonces dice aquí voy terminando ya oye no se preocupe diga a su vecino no te preocupes ya va a terminar el pastor yo sé que cuando él dice que va a terminar ya va ya ya va a terminar así es que entonces los filisteos fíjese esto que 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 tremendo caían ante yonatán y su escudero mataban a los que venían por detrás o sea uno mataba a los que venían por delante y el otro mataba a los que venían por detrás mire lo que es bueno tener un compañero de batalla y entonces dice aquí mataron a unos 20 hombres en total la parte que nos toca por muy grande que sea será la más pequeña quien cree que va a ser la más grande quien cree que va a ser la más grande quien cree que va a ser la más grande nuestro Dios todopoderoso entonces dice mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de cuarta de hectárea de repente aquí es donde entra la obra sobrenatural de Dios de repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico fíjese que interesante tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo hasta las avanzadas y los destacamentos de asaltos se imagina cuantos hombres eran y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados mire de lo que fueron capaz dos dos voltece a su vecino y dale tuyo no más tuyo tuyo es todo tuyo aleluya tuyo nosotros veinte y el señor miles cuantos sabemos ya aquí hermano que tal si todos nos unimos y hacemos lo que tenemos que hacer así es que dice aquí entonces que mire que interesante esto entonces los sentinelas de saúl en guivea allá donde los habían dejado vieron algo muy extraño el inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones pasen lista y averigüen quien falta dijo dijo saúl mire y cuando hicieron el recuento descubrieron que jonatán y su escudero no estaban entonces saúl le gritó aías traer el efod aquí oiga esto pues en ese tiempo aías llevaba puesto el efod delante de los israelitas pero mientras saúl hablaba con el sacerdote la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte entonces saúl le dijo al sacerdote no importa vámonos ya hasta los que estén con su señor será tu voluntad no será tu voluntad señor será tu voluntad no será tu voluntad van a ver que todo va a caminar no no vámonos el señor ya está haciendo mire que tremendo me impacta eso hasta los hasta saúl a ver traguense el efod a ver que dice dios a ver si dice que ya la cosa ya los frijoles estaban hirviendo hermano ya la cosa estaba en pleno hervor de batalla que saúl le dijo al sacerdote déjalo ahí vámonos que el señor ya está ya obrando votese a su vecina déjale ya que ya el señor ya está trabajando vámonos a hacer lo que tenemos que hacer oh dios hasta esta mañana en este lugar por si alguno había por acá que y esta obra se da de dios o no pero mire pues no importa vamos ya enseguida saúl y sus hombres corrieron a la batalla y oiga esto y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros había una terrible confusión en todas partes aún los hebreos oiga esto que anteriormente se habían unido al ejército filisteo milkingratos dijeron ay no mejor un amo les dije ya ve como son a veces las personas pero bueno vamos a dejar esas personas para otro día entonces dice que anteriormente se habían unido al ejército filisteo se rebelaron y se unieron a saúl como no ahora ya ahora si vénganse cuando ya la cosa está prosperando cuando ya la cosa está grande eso es de dios ah entonces ahora si vámonos todos para allá mire que tremendo hermano que tremendo como dios obra de una manera tan tan maravillosa dice de igual manera los hombres de israel que estaban escondidos en la zona montañosa de freín de freín cuando vieron que los filisteos huían se unieron a la persecución hasta los indecisos se decidieron hasta los inseguros se pusieron seguros hasta los miedosos agarraron valor ah iban corriendo ellos y atrás del filiste pero ya los enemigos iban huyendo pero quien los enfrentó cuando los enemigos estaban bien parados y dijeron suban que les vamos a dar una lección aquí dijo cuantos de los que estamos aquí estamos dispuestos a ser como los primeros dos que fueron y rompieron con todo lo que dios quería que hicieran para que dios hiciera todo lo demás vio que otros ya solo llegaron a recibir otros ya solo llegaron a perseguir ni los tuvieron que matarse estaban matando solos mire lo que fueron capaces de producir dos hombres que dios no querrá hacer con usted en su familia que situación usted ya no aguanta de su familia ya no aguanta seguir viviendo cuantos creen que dios esta mañana les dice ponte sobre tus pies afírmate que que yo estoy contigo nunca te dejaré nunca te abandonaré termino esta mañana diciendo así que en ese día el señor salvó a israel y la recia batalla se extendió aún más allá de bet saben dice de la de la región si usted quiere puede seguir leyendo en su casa y se va a seguir deleitando de esa victoria como dios obra de una manera especial mi punto para terminar es el siguiente después de que nosotros hagamos nuestro 100% aunque sean sólo 20 dios hará su 100% con los miles no tienes que ir a hablarle a miles ni a orar por miles ayer se oró por gente en el garaceo oramos por cuantas ahora piense si usted hizo lo que hizo este jonathan vaya si oramos por 15 hubiéramos llegado a los 20 para para que nos tocaran los cientos de miles cuantos dios cree que va a tocar a través de esa obra vueltese su vecino dígale donde dios quiere que estés que es lo que dios quiere que hagas hay un proverbio que quiero dejarle en su corazón esta mañana proverbio 6 4 oiga esto no postergues el asunto hazlo enseguida y no descanses hasta haberlo realizado escribas ese proverbio así en su corazón no postergues el asunto hazlo enseguida no descanses hasta haberlo realizado proverbio 6 4 y oiga este pasaje de eclesiastes 9 10 todo lo que hagas hazlo bien pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo ni proyectos ni conocimiento ni sabiduría día conmigo ya muerto pa que quiero la vida esa es la versión Eduardo todo todo lo que hagas hazlo bien la hermana que nos compartió hoy el desayuno nos contó que trabajó hasta las 11 de la noche luego llegó a casa preparó todo el alimento no durmió para traer tempranito lo que usted pudo disfrutar como desayuno y como a la par de una gran mujer hay un gran hombre que la ayudó a no dormir y a no dormirse y a trabajar con ella siempre hemos oído decir verdad atrás de un gran hombre una mujer o a la par de un gran hombre una gran mujer pero también hay grandes hombres a la par de una gran mujer Dios es bueno pero todo necesita trabajo y trabajo duro hermano esto no va a prosperar si no trabajamos duro si no emprendemos si estamos esperando que el montón quiera aquí nos vamos a esperar otro montón de años esperando al montón por eso vuelva a decir a su vecino tú y yo tú y yo lo demás es ganar cierra tus ojitos esta mañana quiero orar por ti la biblia no dice que cerremos los ojos pero si cierras tus ojitos te vas a quedar tú y el señor esta mañana y dile señor ayúdame a hacer tu voluntad sé que si asumo mis responsabilidades tú las asumirás conmigo sé que si yo hago la parte que me corresponde tú harás la tuya señor es tiempo de trabajar dudo es tiempo de sembrar es tiempo de honrar creemos que nos diste una gran obra para la gloria de tu nombre donde tú serás el que te lleves siempre toda la gloria y toda la honra porque nada podremos sin ti y nada haremos o tendremos sin ti señor ayúdanos a ser nuestro 100% oro por tus hijos esta mañana porque cada uno de ellos se ha esforzado y ha trabajado duro para lograr tener una vida conforme a tu voluntad señor quizá muchos como Pedro han pasado trabajando duro toda la noche y no han visto resultados no han visto señor la recompensa pero esta mañana yo declaro que aunque pareciera que no es el tiempo como le pasó a Pedro pareciera que no es el momento por tu palabra lo haremos y por tu palabra Pedro echó las redes y dice y dice que las barcas se hundían de tanta pesca así declaro esta mañana señor que aunque pareciera que no es el tiempo que no es el momento por tu palabra echamos las redes para esa gran pesca de almas que vendrán a tu reino a los pies de Jesús pero así también tus hijos serán recompensados y bendecidos abundantemente para que de lo mucho que tu les des puedan aportar y disponer todos sus recursos para que tu los uses dones y talentos muchísimas gracias padre en el nombre de Cristo Jesús nuestro señor amén y amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469 215 6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente